Y como podemos ver pues ya casi cae, es cuestión de unos golpes más para que caiga este Wismur Pues es un Wismur de incursión, como les había dicho la sexta generación ya estaba a pocos días de liberarse Igual que les había dicho en el video anterior, que lo más probable es que desde este 30 ya tuviéramos este Wismur Muy bien ya ganamos Y aquí lo tenemos, no es malo realmente, aunque su nivel es 20, sus Ivies son muy buenos realmente Ya lo tenemos registrado, pues aquí tenemos el primer Pokémon de Kalos Bienvenidos a Takus Mios y criaturas bizarras de la Deep Web Hoy les traigo información, información que a mí realmente me hacía eco Información que realmente necesitaba saber sobre esta actualización nueva de Pokémon GO Hoy a día 30, pues ya tenemos incursiones de la sexta generación Es un Spur, obviamente ya todos han de haber visto o atrapado Pero lo importante aquí es lo siguiente Muchos me preguntaban, incluso yo mismo me preguntaba ¿Qué va a ser o qué va a pasar con PG Sharp mañana? Y hoy, todavía funciona Siguen siendo los mismos hacks ¿Acaso es que ya no va a funcionar? ¿Ya no podemos generar trials? ¿Qué? 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 ¿Y por qué? Porque en serio esto era algo que no me dejaba Era algo que no me dejaba en paz O sea, era algo que tenía que saber ¿Qué iba a pasar? Y ahora que lo sé, pues aquí les traigo información Nos vamos a ir a VIA Muchos se darán cuenta Que los que tenían la antigua versión de PG Sharp Vamos a escribir PG Sharp Ya no les agarraba O por lo menos Ya no les dejaba hacer algunas cosas Por ejemplo Ya no podíamos utilizar ciertas cosas O nos pedía una actualización Sí o sí A día hoy, 30 de noviembre Yo me decidí a hacer la actualización Para ver qué pasaba Y buscándola Pues obviamente Es esta de arriba Que es la última versión Lasted version Y la tenemos en 9.91 Esa es la que deben de descargar Es solamente para Android, amigos Eso sí se los tengo que decir Pues ya descargándola Nos damos cuenta realmente De todo lo que trae nuevo Por ejemplo Vamos a abrir PG Sharp Bueno, en Pokémon GO Y pues nos vamos a meter a Feeds Esto es de lo primero Que me he dado cuenta Que cambió En cuanto a buscar los Pokémon En cuanto a nuestros Feeds Este lo tengo nuevo Por default Que fue lo que hice Buscar Pokémon Como pueden ver Incluso los Sprits Han cambiado Ya no son tan sencillos Ya son en modelo 3D O en CGI de los Pokémon Aquí los tenemos Obviamente tenemos Los que tienen el Shiny desbloqueado Y como se los mencionaba En aquel video Donde les decía Que ya se iba a venir La sexta generación Precisamente por este hack Ya tenemos aquí A todos los de la sexta generación Desde Chespin Hasta Volcanion Y literalmente son todos O sea No hay ninguno que nos falte No hay ninguno Con Shiny Unlock Entonces Es porque realmente Aunque ya se hizo la actualización Y aunque ya están Están en el sistema Se nos van a ir liberando A lo largo de esta semana Poco a poco El que hemos visto Por el momento Es Spur Yo me di la tarea De buscar A lo largo de la tarde Y del día Pero todavía nada Más que los Spur Que están de Incursión Incluso esto lo seleccioné Como les había enseñado En el hack Para filtrarlos Y buscarlos Pero no me salta Ninguna opción Señal de que no hay Pokémon libres O sea Todavía Liberados Caminando en el mapa mundial No hay nada Lo único que tenemos Son los de incursión Y los que van a nacer De huevo Ahora También me puse A buscar Alguna otra incursión Pero todas las que aparecen De nuevos Pokémon Obviamente Son de Spur Voy a dar un salto Pero no quiero que sea Un salto solo por saltar Así que lo que quiero Es un Gloom De nivel 100 Todo chetado Ya saben Teleport Ponen bien sus datos Obviamente Damos iniciar sesión Continuar Pues bueno Ya podemos ver Que está iniciando Correctamente Todo normal O sea El hack Sigue igual Hay una que otra cosita Que noté Que realmente No me agradó Pero sigue funcionando Exactamente igual Lo ponemos Y como podemos ver Aquí está nuestro Gloom Nivel 35 Y obviamente Con 100% IVs O IVs O IVs Como deciden llamarlo Pues vamos a capturarlo Pues bueno Ya lo tenemos Capturado Y vamos a lo siguiente Es buscar en el mapa Buscar incursiones Y buscar todo lo demás Los que ya utilizan O están familiarizados Con usar el mapa Podrán ver que tenemos Algunos cambios Como por ejemplo Lo que te señala La división De ciertos países Esto es Esto es más que nada Esto es más que nada Para la hora De dar el salto No tener esos Pequeños errores Y que den un softbank Podemos ver que El work O auto work Como lo quieran llamar Funciona exactamente igual Ok Vamos a analizar Punto a punto Las novedades Del hack Que realmente son Impedimentos En vez de novedades Nos vamos a feeds Y cuando queremos Buscar En un nuevo filtro Ciertos pokémons Ya nos aparece Una advertencia Que nos avisa Que es solamente Para la standard edition Por ejemplo La distancia Y el tiempo Que era algo Que podíamos seleccionar Por default Ya nos aparece Seleccionada Como solo Para la versión Standard Lo cual es un impedimento Porque esto nos ayudaba Realmente en el hack Para utilizar Y buscar pokémons 100% Que estuvieran cercanos Y así tener más En un día Pero pues ahora Ya no lo podemos usar Desgraciadamente De ahí en más El hack parece estar intacto Podemos hacer cualquier cosa Bueno Cualquier cosa Que nos da seleccionar A diferencia de que Ahora ya nos viene Una forma de capturar Pokémons Si o si Que es el Always Excellent Y Always Curve Que es para tener Siempre bolas buenas Geniales Excelentes Y bola curva Podemos observar También un cambio En la barra de Ibis O Ibis Donde ahora ya nos aparece El nivel Y al seleccionarlo Nos aparece Información extra Sobre cuánto mide Cuánto pesa Y los ataques Que tiene Que en este caso Es mordisco y triturar Entonces Eso me parece excelente Porque aquí podemos ver Si lo queremos capturar O no Podemos ver que seguimos Teniendo el buscador De coordenadas Y también tenemos Barra de favoritos En favoritos No tenemos nada Pero aparte nos aparece Hot Plays Que son lugares Donde realmente Siempre hay actividad Pero actividad enorme Por ejemplo Incursiones Aparecimientos de Pokémon Con mayor frecuencia De Pokémon nivel 100 De Pokémon Shinies Que podemos ver que son Pier 39 New York Zaragoza Central Park Sydney Tokio Y Virapuera Y Santa Mónica Para esto tenemos que esperar Los 120 minutos O las 2 horas Obviamente con la aplicación Cerrada Para que no nos den Ban O Soft Ban Dependiendo de que tanto Lleves de progreso Feeds Ya les enseñé Todo lo que tiene Que realmente pues No es nada nuevo Exceptando porque ya no podemos Utilizar las barras De búsqueda Por distancia Y por tiempo Y obviamente pues La inclusión De los 72 nuevos Pokémon Desde Chespin Hasta Volcarion Si te vas a la Pokédex Obviamente ya te aparecen Los Pokémon de la región De Kalos Y su Pokédex Obviamente Podemos ver aquí Tenemos registrados A los 2 Spur Tanto femenino Como masculino Y pues aquí caminando Encontramos obviamente La primera incursión De Kalos Es un Spur Vamos a ver si nos da Ni un Poképase Pues nada Y necesito pases Tengo que ir a la tienda Pero no quiero comprar Entonces lo que voy a hacer Es alejarme un poco Para al alejarme Utilizar un pase de expansión Como podemos apreciar Ya podemos capturar A los Spur De incursión Que era algo De lo que nos hablaba El teaser trailer Que teníamos que esperar Ciertas horas Y no queda más que decir Que hay que esperar A estos días Mañana día primero Y el día 2 Que es cuando va a ser El gran lanzamiento De Pokémon Y de esta forma Hacernos con todos Los nuevos Pokémon De la región De Kalos Obviamente E ir viendo como va avanzando Esto es toda la información Que les traigo Sobre PG Sharp Y su actualización Espero que les haya servido No sé si va a seguir vigente Hasta el día 2 Que sea el lanzamiento De GoBjot Que lo más probable Es que se vuelva a actualizar Porque obviamente Van a cambiar Van a cambiar muchas dinámicas Van a hacer cosas Pues muy distintas Y obviamente Pues se viene Otra gran actualización Mientras tanto Les puedo decir Que esta funciona Todavía al 100 Todo se sigue sacando De la misma manera Tanto las treas Como las claves Códigos O lo que quieran llamarles Se sigue sacando Exactamente De la misma manera Tengo videos relacionados Sobre esto Y sobre como instalar PG Sharp Para Pokémon Go No me queda más Que agradecerte Por ver mi video Y pedirte de todo corazón Que me regales Un super like Si mi información Te ha servido de algo No olvides suscribirte Si no lo estás Y compartir este video Ya que esto Me ayudaría a crecer Mucho como canal Yo soy simplemente Shenko Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós